Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor, saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aries, esta es tu lectura semanal. Vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Bueno, Aries, lo primero que yo veo para ti es que será alucinante la locura que se desata por ti, ¿ok? Veo pues que personas que no te valoraron pues en el pasado van a estar completamente arrepentidas de pues haberte perdido, de haber reaccionado de la manera que han reaccionado de repente con insultos, con humillaciones, con pensamientos o con actos tontos, ¿ok? Esto es lo primero que veo. Lo segundo que veo es que tú vas a estar siguiendo, caminando hacia el éxito y no te va a estar importando mucho lo que las otras personas piensen de ti. Realmente sé que casi siempre eres así, pero en esta ocasión habla de que vas a estar construyendo un carácter pues más fuerte, más inquebrantable y te vas a estar enfocando más en tus metas, en tus sueños e ilusiones. Otra cosa que está saliendo pues por aquí es que muchas personas harán locuras por ti. Aparte pues de estas locuras veo que son pues locuras amorosas, pero también pues por ejemplo si tú bloqueas a una persona, esa persona te escribe de otro teléfono. Un ejemplo, esto puede ser por amor, esto puede ser por todo lo que viene siendo algún tipo de trabajo o lo que sea. Yo veo que también tú vas a estar un poquito, vamos a ver qué palabra puedo estar utilizando. Bueno, de repente como cuando piensas que pudiste actuar mejor y vas a estar también pues pensando un poquito en cómo reaccionaste, ¿ok? Entonces realmente pues todo lo que viene siendo, lo de los pensamientos, pues todo esto se activa. No solamente con personas que no sean tú y también pues tú. Veo que vas a estar teniendo mucha suerte con el número 92. Veo que vas a estar preparando un viaje. Veo que vas a estar creando proyectos nuevos. Veo que vas a estar teniendo muchos amores alrededor de ti. Pero no solamente amores. Veo que muchas personas van a estar como si fuera pues queriendo ser parte de tu vida. Habla de que laboralmente vas a estar siendo reconocida o reconocido. Si trabajas en una compañía, pues tu jefe pudiera estar valorándote pues más de la cuenta, haciéndote como si fuera pues un aumento. Y aparte pues de todo esto, si trabajas pues por cuenta propia, pues los clientes van a estar llegando mucho. Incluso personas del pasado te pedirían pues disculpas porque realmente pues no actuaron de la manera pues correcta. Habla de que todo lo que viene siendo con locura se desata. Esto pudiera estar siendo pues que personas no se pudieran estar controlando cómo actúan, cómo reaccionan con respecto a ti o con respecto a todo lo que viene siendo algún beneficio que pudieran estar sacando de ti. Otra cosa pues que estoy viendo para ti es que quisieras estar arreglando tu casa. Pensarías a veces en contratar a una persona que te ayude, pero pues realmente veo que vas a estar optando por hacer tus cosas tú. Otra cosa pues que veo es que vas a tener un hecho curioso con un jardinero, vas a tener un hecho curioso con plantas, pudieras estar sembrando, pudieras estar comprando pues bueno en mi país pues dicen matas, pero realmente pudieran estar siendo arbustos o algo por el estilo. Habla de que viene pues un amor menor que tú. Habla de que esta persona pudiera estar teniendo unos 10 o 15 años menos. Veo una persona que te perdió como cliente que va a estar pues queriendo que tú vuelvas desesperadamente. Veo aparte de todo esto que tu personalidad va a estar desatando una locura porque es lo que te digo. O sea, las personas van a estar locas o locos por estar contigo. Otra cosita pues que veo es que las personas van a estar inventando planes fallidos y ridículos para estarse comunicando contigo. Si de repente ya le dijiste aún, Ed, sabes que no quiero estar sabiendo más de ti, sabes que ya esto se acabó, pues definitivamente esa persona va a estar haciendo locuras para estar contigo. Te veo mucho todo lo que viene siendo lo cibernético. Habla de que vas a tener muy buena suerte. Habla de que vienes con una idea renovadora de un negocio que te va a dejar mucho dinero. Habla de que vas a estar acumulando riquezas gracias a ese proyecto que tienes en mente y que próximamente veo que lo vas a estar desarrollando. Te tienes que tener mucho cuidado si eres mujer, bueno hombre también, pero más a las mujeres le pudiera estar atacando infecciones urinarias y en sus partes íntimas. Veo que el pelo se te puede estar saliendo bastante. Veo aparte pues de todo esto que vas a estar iniciando con algo espiritual, algo relacionado como si fuera pues para levantar tu suerte y eso va a estar como si fuera pues funcionando mucho. Te vas a estar arrepintiendo pues un poco de haber explotado o de haber reaccionado impulsivamente ante una situación. Veo conversaciones por teléfono relacionado con esto. Habla de que si estás casada o casado en la familia de tu pareja, de tu pichón de bruja, cara de chancleta, rata de alcantarilla, va a estar tratando de sacar dinero y tú vas a tener que estar ideando un plan, ok, pues para que esto no pase. Habla de que va básicamente se le tienes que estar recordando a tu pareja todo lo que esas personas hicieron por él o por ella. Que en los momentos que tu pareja necesitó pues ellos no estuvieron ahí. Entonces eso va a ser una guerra constante porque pues a los hijos de su mamá, ok, pues como dicen pues por ahí a los vividores, a las vividoras pues le está yendo realmente mal y esto tiene que ver mucho con un proceso de venganza, de justicia divina que empezó pues el universo hace ya un ciclo lunar atrás, prácticamente pues un mes atrás, pues muchas de las personas que te hicieron daño, que intentaron separarte, muchas de las personas que se portaron injustamente contigo, que fueron hipócritas contigo, cuando tú fuiste noble con esas personas pues empezaron a caer. Otra cosa pues que yo veo para ti es que encuentras o mejor dicho vuelves a tus raíces espirituales con algún tipo de meditación, con algún tipo de ritual para las personas que practican algún ritual y habla de que te vas a estar dando cuenta de los maravillosos resultados, que eso pues te va a estar dando y lo vas a hacer periódicamente. Otra cosa que yo veo es llamada médica o cita médica. Te veo como te dije pues preparando un viaje que te va a ir de lo mejor. Habla de que tras ese viaje, si eres de las personas que van a estar viajando, porque recuérdense que estas lecturas son generales y no son personales, pues te pudiera estar como si fuera pues recuperando tu suerte. También vas a tener una noticia de alguien que tiene problemas legales, que te hizo pues mucho daño. Habla de que vas a tener un éxito rotundo contra unos enemigos. Hay una persona que te está espiando, esa persona pudiera estarte espiando por redes sociales, pero también pues aparte de todo esto, pudiera estar espiándote por tu casa. Veo que vas a estar queriendo comer comida típica de tu país, algún plato típico y veo que lo vas a preparar y vas a pedir los ingredientes o lo vas a ir a comprar a la tienda. Te veo aparte pues de todo esto dando pues muchas gracias a Dios al cielo, a los espíritus, porque te van a estar bendiciendo. Veo conversaciones con tu familia o con tu pareja sobre un posible plan de emergencia, sobre las situaciones mundiales que pudieran estar o sea pasando. Yo no me meto en este tipo de cosas porque pues yo considero que todo el mundo, bueno no todo el mundo, pero la mayoría pues de las personas que utilizan pues este tipo de lecturas, que las oyen, pues lo que quieren es estar tranquilos y desahogarse y desestresarse. Y pues yo no considero que se deben de estar pues hablando de cosas así pues en los videos porque realmente ustedes lo que quieren estar es sintiéndose pues un poquito mejor, olvidándose pues un poquito de los problemas para venirse a hablar pues de este tipo de cosas que están pasando en el mundo. Lo que sí es que tenemos que orar mucho pues para que el amor prevalezca por encima del odio, del poder y de la ambición que es que tienen la mayoría de los políticos hoy en día. Otra cosa pues que yo veo es que vas a estar hablando con una madre, con un padre, te van a estar como si fuera pues dando sueños premonitorios. Esos sueños premonitorios van a estar siendo de que realmente pues el final de una persona ya se acerca, puede estar siendo un familiar tuyo, esa persona va a estar desesperadamente por pedirte perdón. Es muy posible que ya tú le digas sus cosas en la cara. Otra cosa que veo es que pudieras estar haciendo yoga, pudieras estar tratando pues de desestresarse. Definitivamente la gente se va a estar enloqueciendo por ti, principalmente los que te perdieron. Otra cosa pues que veo para ti es mucha suerte con el número 33, el 44. Persona del signo de Tauro llega a tu vida. Persona del signo de Tauro te piensa. Veo mucha suerte con el 23, con el 73. Habla de que vas a estar recibiendo del universo muchos deseos que te van a estar haciendo realidad en este periodo. Mucha suerte con el número 15, mucha suerte con el número 36. Habla de que te pudieran estar mandando unas energías negativas, pero eso se va a devolver así al instante. Esto puede ser por una protección nueva que tú tengas o que vas a estar haciendo con oraciones. Yo veo aparte pues de todo esto que vas a dar en absoluta miseria a muchas personas que te quisieron cerrar los caminos. Vas a soñar con todo lo que viene siendo una mascota que pues ya perdiste. Habla de que también si vives en una casa puede estar apareciendo una mascota muy parecida a la que ya tú tuviste. Y esto va a ser algo completamente sobrenatural ya que va a ser como algo sacado de una película o de un cuento de hadas y es como si fuera la reencarnación de una mascota que tú quisiste mucho y te quiso mucho que va a aparecer en tu casa o te la van a estar regalando. Algo que te va a estar sorprendiendo. Habla de que tú pudieras estar queriéndote pues dar un masaje. Veo que vas a tener hechos curiosos con joyas. Esas joyas las vas a comprar, te la van a estar regalando o tú las vas a estar limpiando como si fuera pues limpiando la plata, el oro o algo por el estilo. Tú vas a tener hechos curiosos con todo lo que viene siendo ropa pues de traje de baño, ropa de playa. Vas a estar lavando mucho como ropas que tienes mucho tiempo que no usas. Aparte pues de todo esto pudieras estar haciendo una organización con ropa en un closet o algo por el estilo. Otra cosita pues que veo es que se te van a estar cumpliendo muchos deseos. Tienes que tener bastante cuidado con lo que tú vas a estar deseando Aries porque se te puede estar cumpliendo instantáneamente. Así que pues a utilizar ese poder a tu favor. Otra cosita que te veo es que quisieras estar agradando a una persona por un favor que te hizo que es bastante grande. Pudieras estar pensando en comprar un regalo. Pudieras estar pensando en mandar un regalo o en dar una muy buena propina. Pero a ti también te pueden estar bendiciendo en el trabajo como si fuera pues un agradecimiento por algo bueno que tú has querido. Veo que vas a estar lidiando mucho con personas también que no están muy bien de la cabeza. Por eso te dice la lectura al principio que tú vas a estar lidiando con una locura. Es como que se desata pues una locura por ti. ¿Ok? Esto no solamente en amor. Esto no solamente pues en negocios. Esto en muchas partes de tu vida. Por ejemplo personas que estén muy desesperadas por dinero pues van a estar inventando cosas para sacarte beneficio económico. ¿Ok? Bueno pues vamos entonces a seguir adelante Aries. Mi amor te amo te quiero y te adoro si no te lo he dicho. Sabes que eres el signo que más me apoya. Esto no tiene pues punto de comparación. Por eso pues desde la semana pasada para las personas que me siguen tengo sorpresas exclusivas solamente pues para ustedes. Esas sorpresas exclusivas pues son lecturas del amor, lecturas del dinero aparte de esta semanal y de la mensual que ya está desde la semana pasada. Bueno vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor. Develenme el futuro para Aries. Sol, luna, ascendente. Bueno es bueno Aries. Lo primero que yo veo es que tú vas a recibir milagros o sueños y deseos hechos realidad instantáneamente. Por eso te digo vas a tener un poder de atracción único. Te vas a volver muy bruja o muy brujo. Y hasta tú misma o tú mismo te vas a estar asustando. Porque vas a manifestar en cuestión de segundos muchos deseos para ti. Veo aparte pues de todo esto que vas a conocer una persona con la letra P de Pedro. Veo una persona con la letra R de Ramón o Ramona pensando pues mucho en ti. Esta persona pudiera estarte también intentando hacer brujerías para que tú vuelvas a su vida. Ok. Aquí te sale pues una bruja. Esto no es muy bueno pero bueno. Persona de el elemento de tierra Capricornio Virgo y Tauro. Aquí también te sale un hombre que practica la brujería y que va a estar haciendo locuras por ti. Era lo que te estaba pues diciendo. También pues te sale todo lo que viene siendo que te tienes que cuidar mucho de los ojos. Te tienes que cuidar mucho de las alergias. Vas a tener picazón en tus partes privadas. Y habla de que pudieras estar desarrollando pues algún tipo de hongos. Mira te salen muchas brujas en todo lo que viene siendo como si fuera pues tu bola de cristal. Así que debes de cuidarte bastante de la brujería pero tú también pudieras estar practicando esto. Una persona con la letra T de Tomás o del signo de Tauro va a estar haciendo estragos en tu vida para esta semana. Veo que vas a estar teniendo un hecho curioso con todo lo que viene siendo. Este carro, esta marca, bueno que no solamente se hacen carros de esta marca con la letra T que evidentemente no vamos a mencionar pero bueno ya ustedes saben que es un auto eléctrico que también pues el señor pues construye casas y construye creo que bueno próximamente pues teléfonos. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Bueno aquí te está saliendo una persona mala, mentirosa que va a estar calumniándote. Aquí pues también sale que tú te vas a estar arrepintiendo de cómo tú reaccionas ante un problema y te vas a estar arrepintiendo de haber reaccionado de una manera pues con una persona. Otra cosa que te veo es que te van a estar doliendo las piernas pero de tu cuerpo va a estar saliendo como si fuera pues mucha grasa, mucho peso. Veo que te vas a estar sintiendo un poco cansada, cansado. Te van a estar pues doliendo mucho los ojos. Habla de que tienes que tener cuidado con las anemias. He hecho curioso con la torre Eiffel. Pudieras estar conociendo una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario y un hecho curioso con una pala. Tú también vas a estar haciendo un ritual con algún tipo de árbol. También te está saliendo la espada de San Miguel. Vamos a seguir entonces adelante. Vamos a ver. Con el abre caminos vamos a ver. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está. Así es, ya es. Aries mi amor yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Te recuerdo aparte pues de todo esto corazón hermosa, corazón hermoso que si no lo has hecho suscríbete para que te unas a esta gran familia que seguimos creciendo cada día. Y ya somos más de 231 mil suscriptores. Solamente pues aquí en YouTube con el canal principal Soluciones Místicas y en mis otros canales Rituales Infinitamente Poderosos y Oraciones Místicas Liberadoras también. Así que si no me conoces y es la primera vez que me oyes pues te invito a que te suscribas, a que le des like, a que compartas pues para que me apoyes y para que otras personas se beneficien. Y aparte de todo esto suscríbete para que te unas a esta gran familia y para que me ayudes a cumplir mis sueños y llegar a un millón. Yo ahora voy a estar siguiendo con todo lo que vienen siendo los dijes consagrados. Por favor, débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los dijes consagrados. Bueno Aries, lo primero que te está saliendo es el ojo de tigre. Esta piedra te va a estar dando mucha fuerza y te va a estar dando muy buena suerte. Te está saliendo la cruz, vas a tener muchísima protección. Tienes que estar agarrándote de Dios. Te está saliendo el caballito de madera negro. Esto es malo porque eso significa que si tú tienes hijos lo tienes que cuidar de más. Y si tú no tienes hijos pues cuídate mucho de un aborto. Pero también esto pudiera estar representando tus sueños rotos de convertirte en madre o en padre. Es como que si de repente tú habías estado dejando eso para mucho tiempo mis espíritus dicen que ya tú vas a estar enterrando ese sueño porque tú vas a decir es que la vida está muy difícil, es que el mundo, es que esto, que lo otro, que la economía, que la gente está desquiciada. Bueno vas a buscar 1800 razones para no ser madre o padre. Entonces vas a enterrar tus sueños de amor. Eso es otra cosa que puede estar pasando. Bueno pues mira te está saliendo las cerezas del casino. Definitivamente pues vas a estar teniendo golpes de suerte en el casino. La flor rosada. Definitivamente pues amores nuevos van a llegar. Los globos. Vas a celebrar algo. Esperemos en Dios que sea que te ganes la lotería o algo por el estilo. O un triunfo. ¿Ok? Te está saliendo el flamingo. Vas a tener muchos hechos curiosos con el mar. Y por último te está saliendo la fresa. Pero este dije sale con un corazoncito. Eso significa mi amor que tú vas a estar muy deseable. Muy deseada o deseado. Y que te van a estar llegando muchos amores que van a considerar que tú eres muy sensualona o muy sensualón. Así que Aries vamos a seguir adelante mi amor con el cuenco tibetano. Yo estoy súper tarde por aquí. Es un día antes de que ustedes o sea vean los videos. Pero por lo menos estamos en una hora que podemos estar utilizando el cuenco. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver. Vamos a hacer ahora una terapia de purificación para que ustedes se limpien de toda negatividad y se limpien y se abran sus caminos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aries, otra cosita que te quería estar diciendo, mi amor, es que si de casualidad de la vida tú me oyes por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast o por cualquiera de mis podcasts, pudieras estarte pasando por YouTube, que es mi red social principal y pudieras estarme buscando como soluciones místicas, oraciones místicas liberadoras y rituales infinitamente poderosos. Así que si no lo has hecho, corre pues para que encuentres muchas sorpresas y cositas más que nos salen en mi podcast. Vamos a seguir adelante con el tarot de renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetarias. Mi amor, recuérdate que tú eres el único signo que le doy una hora. Recuérdate que esto no lo hago con nadie, ¿ok? En las lecturas mensuales y semanales. Y pues lo hago porque pues amor con amor se paga y ustedes son los únicos que me apoyan de esa manera. Por ahí pues muchas personas no lo soportan, pero bueno, ese es el problema de ellos y no el de nosotros, ¿ok? Bueno, pues mira, mi amor, en el corte de tus cartas habla de que vas a ser bendecida o bendecido. Vienen regalos de los ángeles. Entras en una época muy próspera. Yo creo que pues para el mes de agosto, desde el principio, como es un signo de fuego que pues está transitando, que es Leo, pues ustedes van a estar más bendecidos de la cuenta, ¿ok? Entonces definitivamente pudiera estarte llegando regalos de los ángeles con mucha prosperidad y abundancia. Así que vas a estar brillando bastante, vas a estar teniendo mucha prosperidad, vas a estar recuperando de repente pues todo el tiempo que tú perdiste anteriormente por negatividades. Y lamentablemente vibra la infidelidad en la relación. Llega una persona del pasado que no te puede estar superando. Habla de que te pudieran estar tirando magia. Una mujer va a estar tirando como si fuera pues trabajo o se brujería para la casa. Esto va a ser por ambición, porque quisiera estar sacando un beneficio económico de ti o de tu pareja. Te llegan amores del elemento de fuego, ariesle o sagitario. Tú te mueves este mes o te mudas o viajas y habla de que gracias a eso se abren los portales del universo y los ángeles te bendicen. Sí que quiero que sepas que pudieras estar teniendo una situación con la justicia en el auto, por favor. Pide mucha protección cada vez que te vayas a montar, pero también pues habla de que pudieras estar pagando algo con la justicia, ¿ok? Así que pues mucho cuidado, arreglar todos esos papelitos y todo ese tipo de cosas que necesitas arreglar. Ahora, mi amor, vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la baraja española, corazón, corazón hermosa. Déjame en los comentarios, corazoncito verdes, para yo saber que la lectura te gustó, te resonó, que te conectaste. Te recuerdo sí que estas lecturas son generales y no son personales y no le va a acertar a todo el mundo. Así que vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver aries, 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 sol, luna, ascendente o menos. Bueno, miren, el corte de tus cartas veo que pudieras estar teniendo como si fuera pues la ayuda espiritual de una mujer, ¿ok? Pero hay una mujer también que te quisiera estar como si fuera pues dañando, de lo cual te tienes que tener bastante cuidado. Siento que en el pasado te ayudaste a esta persona, pero pues que por problemas mentales o lo que sea, no los reconoces. Y hablando de problemas mentales, muchas personas loquitas o loquitos van a estar pues apareciendo pues para ti. Siento que esto tiene que ver muchísimo, no solamente pues con el amor, sino con tu trabajo. Así que pudieras estar descubriendo también que tu jefe no está muy bien de la cabeza. O algún compañero de trabajo, bueno mira, te vibra lamentablemente la infidelidad, va a haber pues una mujer que te va a estar queriendo como cortar tu suerte, tus caminos, vas a firmar un documento, el cual pues va a ser bastante positivo y te va a dejar dinero, te vibra la infidelidad con una persona del elemento de tierra, Capricornio Virguitauro, hay una mujer del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que por envidia al dinero, a la prosperidad, a lo que tú has trabajado, te va a estar mandando brujería. Así que debes de tener bastante cuidado con este tipo de cosas. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider, vamos a ver Aries, 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 Soluna, Senenta y Venus. Aries, mi amor, yo te recuerdo que las lecturas para el mes de agosto ya están desde la semana pasada en el playlist del canal. Entonces, tú pudieras estar, o sea, pasando pues por ahí y te recuerdo que también pues desde el mes pasado, bueno, desde la semana pasada, empezamos a implementar lecturas para ustedes, para el amor, para el dinero, aparte de las semanales y mensuales. Así que pues en esta semana también seguimos adelante. Ustedes parece que les ha gustado bastante pues ese método y solamente hago esto con ustedes porque son el signo que más me apoya. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver Aries, 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 Soluna, Senenta y Venus. Bueno, Aries, en el corte de tus cartas habla de que hay una persona nueva que pudiera estar entrando a tu vida queriendo felicidad contigo. Pero yo siento que tú y tu pareja, ¿ok? Pudieran estar planeando sobre el futuro, ¿ok? Así que pues bueno. De todos modos habla de que te pudieras sentir un poco sola, solo. Habla de que pues te vienen como algunas situaciones en tu casa que no te van a estar haciendo sentir pues muy bien. Habla de que las personas se van a estar enloqueciendo por ti. Personas del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, van a estar haciendo lo posible por estar en tu vida. Personas que se arrepintieron de haberte tratado como te trataron y van a buscar una manera de entrar en tu vida de nuevo pero va a ser tarde. La rueda de la fortuna gira a tu favor. Veo que te van a estar dando una buena noticia de algún enemigo que cae. Esto va a estar siendo buenísimo. Viene para ti pues un dinero por un papel. Habla de que vas a estar trabajando arduamente. Tienes que tener cuidado con robos pero también si tú tuviste algún tipo de situación legal. Si tú tuviste algún tipo de situación en la cual tú fuiste estafada, estafado. Habla de que esto se acaba en esta semana y tú vas a estar teniendo una gran felicidad y vas a estar observando como tus enemigos pierden y se alejan, ¿ok? Así que pues esto va a estar buenísimo. Vamos a seguir adelante. Yo también pues siento que algún cara de chancleta, rata, alcantarilla, pichón de bruja va a estar pues desapareciendo también pues de tu vida después de intentar cómo acercarse de nuevo pero pues va a ser muy tarde. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus en el corte de tus cartas Caminos Abiertos. Si tienes que tener bastante cuidado porque las energías de tu pareja pudieran estar de cabeza. Esto pues va a estar siendo evidentemente por envidia. La sogra maldita va a tirar. La familia política maldita no te va a estar dejando como si fuera pues en paz, ¿ok? Te van a estar desacreditando. Habla de que hay una persona que te ruega. Habla de que pues hay una persona que intenta volver a ti. Pero pues sus planes van a estar siendo en vano porque pues tú no vas a aceptar a nadie pues en tu vida. Ya personas que se salieron pues de esas personas ya quedan en el pasado. Habla de que te van a estar como si fuera pues mintiendo y tratando pues de dominarte o de estafarte a través de alguna de alguna estafa o de algún engaño. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aries, Aries, Siento que pudieras estar teniendo problemas con parásitos, ¿ok? Así que pues cuídate mucho de lo que tú comes, cuídate mucho de cómo te sientes. Si sientes pues náusea o falta de apetito pues ya sabes que pudieras estarte sintiendo mal por alguna bacteria, Dios te libre. En el corte de tus cartas con el tarot de las sombras pues habla de que la rueda de la fortuna va a estar girando a tu favor. Pero siento mucho también, ¿ok? Que tú vas a estar entrando en una época de mucha fortuna. Se le voltean los planes a una persona que te hizo mucho daño. Habla de que gracias a eso la copa de la abundancia se llena, ¿ok? Para ti. Habla de que vas a estar recibiendo noticias de personas que van a estar como si fuera tratándote de estafar con maldad. Esto viene siendo por temas económicos. Habla de que tienes que mantener la calma. Pudieras llegar a tener una discusión con alguien que quiere un dinero y no le corresponde. Se hace un deseo realidad que pediste hace mucho tiempo. Vas a estar dando gracias a Dios y a los santos. Y habla de que se termina una situación en contra tuya. Vamos a suponer alguien que te quería hacer daño. Un hijo o una hija de su mamá se lo lleva pues el infierno. No lo sé. Algo, pero algo se termina que pues tú vas a tener más paz. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelme el mensaje de los ángeles para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Arcángel Gabriel, tu misión en la vida es muy importante y estar relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades se detengan. Yo te ayudaré. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Bueno, Aries, yo siento que una persona que se equivocó bastante contigo, que siento que tuvo que ver mucho o tiene que ver con tu familia, te va a estar pensando muchísimo. Entonces veo que esa persona se arrepiente mucho de cómo te trató, pero veo que esta persona va a estar siendo como que muy solitaria, ¿ok? Vamos a suponer en su cocina, va a estar pensando en ti o algo como por el estilo. Bueno, yo voy a estar recogiendo estas cartitas y ahora vamos a estar siguiendo con las generalidades. Vamos a ver con los casados cómo van a estar ustedes casados en una relación estable. Vamos a ver cómo van a estar pues ustedes en este periodo. Que te recuerdas, Aries, que esta es tu lectura semanal, mi amor. Y es alucinante la locura que se desata por ti, ¿ok? Porque pues las personas van a estar... Es que no puede ser, es que tengo que entrar pues en su vida de nuevo, pero ¿cómo es posible que pude haber sido tan tonta o tan tonto? Pues de haber maltratado a esta persona, de no valorarla cuando la tuve, de no valorarlo cuando lo tuve. Entonces definitivamente se desata una locura por ti. Es alucinante. Vamos a seguir adelante con las personas casadas o casados que tienen una relación estable. La abundancia llega a la vida de ustedes, pero lamentablemente van a haber muchas peleas por esa abundancia. Yo siento mucho que la familia política se va a estar metiendo mucho en donde no la llaman y tratando de buscar mucha economía. Pues déjame en los comentarios a Aries si tú tienes lamentablemente esa situación de que pues alguien siempre quiere estar sacando dinero de tu hogar o del bolsillo de tu pareja. Entonces definitivamente no necesariamente pues tiene que ser la familia política porque pues si tú eres soltera o soltero, pues evidentemente eso no te aplica, pero si definitivamente pues siempre algún familiar, alguien, algún desubicado que pues no agarra las pilas en su vida y se pone a trabajar o hacer algo para tener más economía. Hay personas que le gusta vivir de los demás y pues con esto no quiero sonar racista ni mucho menos porque no lo soy. De hecho pues yo vengo pues de familia hispana, soy hispana, aunque tengo muchos años viviendo en Estados Unidos. Nunca lo voy a negar eso porque pues voy a ser hispana hasta que me muera por más años que tenga viviendo pues en este país, pero lamentablemente eso se ve más en familias latinas, hispanas, que pues los padres se les recuestan a los hijos y pues porque simplemente son sus padres pues quieren vivir de ellos eternamente casi siempre. Porque generalmente pues son personas que pues creen que tener hijos es un negocio. Bueno, entonces, para las personas o sea que están casadas o casados, va a haber una persona del elemento de fuego, Arias Leo Sagitario, que te va a estar poniendo muchos obstáculos precisamente como para querer sacar como si fuera pues un dinero tuyo o de tu pareja. Pero va a haber una situación legal en la cual ustedes van a estar recibiendo como si fuera pues un dinero o pagando pues un dinero para tener una paz. Pero hay alguien que te puede venir con un cuento, con una mentira. De repente pues que tienen un problema grande pues para sacar un beneficio económico. Esto puede ser enfermedad o puede estar siendo algo legal. Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Bueno, pues veo que tú pudieras estar un poco incómoda, incómodo. Vas a tener de repente pues problemas de sueños. Te vas a preocupar como bastante. Vas a pensar mucho en situaciones legales y económicas. Veo que pudieras estar recibiendo una traición. Esa traición puede estar siendo de tu pareja, pero hay alguien del pasado que te traicionó que vuelve y habla de que van a estar intentando romper tu relación. Esto puede ser una persona que se arrepiente bastante de haberte perdido, etc. Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Egipcio. Bueno, vas a estar haciendo ceremonias. Estas ceremonias van a estar siendo para evitar una infidelidad o para alejar a una persona que quiere ser infiel o para alejar a tres personas que lamentablemente se van a estar queriendo colar en tu camino. Te sale la traición de nuevo. Te vas a sentir un poco cansada o cansado, triste. Habla de que vas a estar como si fuera danzando. En todo lo que viene siendo buscar pues un compás, una armonía en tu vida. Te vas a estar liberando de una situación y habla de que te vas a hacer una limpieza muy buena, la cual pues pudiera estar lamentablemente, digo lamentablemente porque pues va a ser lamentable para algunas personas, pues causando la derrota de tus enemigos. Ok? Y va a hacerlo de una manera fea porque habla de que inmediatamente tú te limpias. Entonces eso se va a estar pues devolviendo a ellos. Sonia. Te traigo un mensaje. Un ser querido difunto. Estoy feliz en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Vamos a seguir adelante con las personas solteras o solteros y vamos a ver qué les depara pues a ustedes en estas semanarias. Déjame en los comentarios qué piensas tú de las familias vividoras, ok? Pues que realmente de una manera u otra a todo el mundo pues le toca, sea pues del signo que sea, pero pues la verdad es un problema lamentablemente que agobia mucho a los familiares latinos principalmente porque pues yo de todas las personas, de todos los países que es conocido, pues generalmente la gente trabaja, guarda para su vejez, pero en el caso pues de los hispanos no es que sean pues 100% pues así todos, pero en su gran mayoría siempre pues tienen ese problema. Déjame qué opinas en los comentarios, cómo es la cultura de tu país, porque realmente yo sé que pues no todas las culturas son así, pero sí hay algunas que lamentablemente los padres se creen que los hijos es una garantía de que ellos van a estar bien económicamente pues para toda la vida y hasta destruyen matrimonios nada más por el simple hecho de que los mantengan. Bueno, vamos entonces a seguir adelante para las personas solteras o solteros. Aquí pues yo estoy viendo que pudieras llegar a tener problemas precisamente con padres, con suegros. Aquí pues hablan de una persona que pudiera estar intentándose meter a la relación. Si tú estás empezando pues a conocer a una persona, porque recuerden que estamos en todo lo que vienen siendo los solteros. O sea, si tú, te voy a dar un consejo. Desde el principio tú tienes que ver, o sea, señales, ¿ok? Vamos a suponer pues que tú estés conociendo a una persona y si tú ves pues que esa persona está demasiado apegada a todo lo que vienen siendo sus padres, que sus padres realmente pues todavía viven en todo lo que viene siendo pues la misma propiedad junto pues con toda la familia. Eso te tiene que prender a ti un bombillo rojo y pudieras estar entendiendo que esa va a ser pues tu realidad para casi pues toda la vida que esté viviendo con esa pareja. Entonces, si tú estás soltera o soltero y tú estás conociendo a una persona y esa persona te pretende, pues aquí pues veo que o tus padres, ¿ok? Porque pues evidentemente no siempre es de la otra parte, o tus futuros suegros o futuras suegras pues lamentablemente van a ser como si fuera un obstáculo. Te pueden estar como si fuera pues alejando, pero también por ayuda divina viene todo lo que viene siendo pues una persona, el elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, que te va a estar ayudando mucho con el dinero y que va a ser un cambio para ti, Aries. Así que pues no te cierres. Sí te digo que pues seas bastante inteligente de que no dejes pues que personas lamentablemente con familias disfuncionales se metan pues contigo. O mejor dicho, tú no aceptes a personas con familias disfuncionales en tu vida, porque la verdad te lo vas a pasar muy mal. Esto pues te lo digo por todas las experiencias que he tenido con mis clientes que pues la verdad no la están pasando pues para nada bien. Bueno, veo aparte pues de todo esto que te vienen amores del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Te vienen también personas del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario. Tienes que tener cuidado con personas con problemas económicos, ¿ok? Porque esas personas pudieran estar queriendo sacar un beneficio de ti. Hay una persona del extranjero del elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Esta persona lamentablemente pudiera estar con todo lo que viene siendo como si fuera pues buscando una persona para quien beneficiarse. Vamos a suponer que está atrapada o atrapado en su país. Y pues quisiera estar de repente que tú las rescataras o los rescataras. Así que pues mucho cuidado. Vas a estar brillando mucho, vas a estar conociendo a personas nuevas. Te veo que pudieras estar sintiéndote pues bastante sola, solo, dolores en los pies, en las manos y pudieras estar atrapada o atrapado con todo lo que viene siendo mucho trabajo. Tienes que estar haciendo pues todo lo que viene siendo una limpieza para liberarte. Aries, déjame en los comentarios cómo está la temperatura en tu país. Mira, yo por aquí es temprano, por aquí pues todavía el sol no llega a mi oficina. Son creo que como las 10 de la mañana, pero yo me estoy quemando vida viva. Yo no sé si ustedes o sea lo están notando pues en la manera en la que yo estoy hablando y eso que tengo un amánico atrás de mí. Y como quiera pues no se siente. Bueno Aries, si eres soltero o soltero te vas a liberar de muchas cosas. Habla de que tienes que cambiar tus pensamientos positivos y aparte de todo esto, la rueda de la fortuna gira a tu favor. Habla de que llega pues un despertar en tu vida. Tú vas a brillar mucho y pudieras estar consiguiendo y conociendo a personas que te dieran pues todo lo que viene siendo pues mucha prosperidad y abundancia. Vamos a ver mensaje de Los Ángeles. Gracias Antonieta. Para que sea en esta situación, escucha con compasión con el punto de vista de otra persona. Bueno Aries, pues ahora vamos a estar viendo a las personas que tienen un trabajo. Vamos a ver el nido de víboras cómo está. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos muy bien. Vamos a ver personas que tienen un trabajo a ver cómo le va a estar pues yendo. Aries, te recuerdo que estas lecturas son generales si no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Vamos a ver personas que tienen un trabajo. Vamos a ver tu nido de víboras. Vamos a ver tus jefes, tus compañeros o compañeras de trabajo. Vamos a ver si tú trabajas por cuenta propia. Cómo te va a estar voy yendo. Bueno, vamos entonces a seguir adelante Aries. También quiero, quisiera que me dejaran en los comentarios cómo te parecieron las lecturas de amor y dinero que te puse la semana pasada. Mi amor, mira, si tú tienes trabajo, habla de que te van a estar tratando de hacer la brujería para bloquearte tu prosperidad. Esto va a ser por envidia, ok, pero de todos modos tú vas a tener una protección. Esto puede estar viniendo de una suegra, de tu madre en algunos casos, pero más que todo de una suegra o de alguien que considera que tú estás como si fuera pues tomando parte de lo que no te pertenece. Volvemos entonces a lo mismo que pues si tú estás casada, casado, pues lamentablemente la maldita familia política va a estar buscando la manera de sacar dinero. Al no poder sacar, pues va a atacar con brujería. Pero tú no te preocupes porque habla de que la prosperidad llega a ti. Habla de que una persona del elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra, te trae mucho dinero y va a estar pues cambiando mucho tu realidad laboral. Esto puede ser un aumento salarial. Incluso pues siento que tú pudieras estar consiguiendo un trabajo nuevo en este periodo, ok, que tú vas a decir sabes que yo no puedo seguir trabajando así. Yo tengo que buscar pues algo que hacer diferente a esta compañía. Ya yo no soporto a estas personas, se están poniendo muy pesadas pues para mí. Y pues algo así tú vas a estar pensando. Vamos a ver qué más te sale con la baraja española. Sí, definitivamente, lamentablemente hay un trabajo de separación que te va a estar bloqueando los caminos, pero viene un dinero para ti. Bastante bueno. Te vienen gastos inesperados. Si hay una persona del elemento de fuego, Ariel, Leo, Sagitario, que lamentablemente pudiera estar con todo lo que viene siendo buscándote como algún tipo de problemas. Si tú tienes un trabajo en una compañía, tú vas a brillar mucho. Te van a estar pudiendo como si fuera pues aumentar, pero también vas a firmar un contrato nuevo si es que te quieres ir de ahí para tener mucha prosperidad y abundancia. Ahora, si tú trabajas por cuenta propia, hay alguien que va a querer como si fuera pues firmar un documento por ti, ¿ok? Entonces, vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo. El tarot egipcio habla de que viene pues una gran prosperidad para ti, pero lamentablemente pues personas te van a querer separar y te van a querer cerrar tus caminos, pero esto no va a ser como si fuera pues posible, ¿ok? Porque te pueden estar haciendo un trabajo para que tú salgas de un trabajo, para que se te cierren los caminos, pero al contrario pues todo se te va a estar pues abriendo. Así que tienes que tener también bastante cuidado con discusiones por tu trabajo, un jefe tóxico, una compañera de trabajo tóxica, si trabajas por todo lo que viene siendo pues tu cuenta propia, un cliente tóxico o lo que sea. Bueno, veo aparte de todo esto que la espada de San Miguel te va a estar ayudando a encontrar una economía y a protegerte. Hay sueños que se hacen realidad, tienes que limpiarte tu cabeza porque estás bastante cargada o cargado, tienes que trabajar con meditaciones, el estrés te va a estar pues cobrando pues muchísima factura y no vas a poder dormirte a tiempo, pero habla de que económicamente tu vida se va a estar equilibrando. Y esto lo que significa es lo siguiente, que si tú querías un aumento te lo van a estar dando. Que si tú por ejemplo pues querías un trabajo nuevo pues que paguen mucho mejor, también te lo van a estar dando. Azura. El resultado que deseas se presentará en el futuro cercano. Ten paciencia y fe y no fuerces las cosas para que sucedan. Ahora vamos a ver a las personas que están desempleadas, que no tienen un empleo. Vamos a ver pues qué tal. Arias, déjame en los comentarios cuál es la temperatura de tu ciudad. Pues por aquí creo que pues ahora que son como las 10 y algo de la mañana, casi las 11 de la mañana, tenemos que estar más o menos en 90, 93. Por ahí es demasiado alto, pues yo trabajo pues en mi casa, pero en el patio de mi casa. Y pues como mi oficina, las ventanitas pues no son tan grandes, pues no puedo poner un aire acondicionado. Entonces, porque lo que tengo es como un tiny house más o menos de oficina. Entonces, pues está bastante caliente. Y se me está calentando lo que no se puede decir en YouTube. Así que pues bueno, vamos entonces a estar viendo las personas que no tienen trabajo. Bueno, Arias, para este mes viene un cambio para ti. Cuídate mucho con trabajo de bruería. Habla de que alguien te pudiera estar enterrando económicamente pues para que tú no salieras adelante, pero vas a conocer a personas que te van a estar ayudando a firmar un contrato. Sí siento que firmas un contrato en esta semana. Habla de que si tienes una madre o una figura materna que te ama, te quiere, va a estar rezando por ti, ¿ok? Sí se te van a estar abriendo los caminos. Tienes que tener cuidado con una persona del elemento de fuego. Arias, lo sagitario que no te quiere ver progresar. De todos modos, hay una mujer que te ayuda a conseguir un trabajo. Tienes que viajar. Habla de que cuando te mudes de esa casa o cuando te vayas de esa ciudad, pues lo que veo es que te van a llegar amores nuevos y que gracias a ese cambio viene una gran oportunidad para ti. Habla de que tienes que tener cuidado con no perder oportunidades por no querer salir de tu zona de confort, ¿ok? Y pudieras estar consiguiendo algo en un lugar más lejos de tu vida. Viene una gran oportunidad que muchas personas quieren para ti, pero bueno, que quieren, perdón, conseguir, perdón. Habla de que pudieras estar agarrándola, pero tienes que estar dominando mucho tus miedos y tu falta de repente a veces de seguridad. Vamos a seguir adelante. Por una oración consigues algo. Yo siento que pudieras estar saliendo como si fuera pues de una situación en la cual hay alguien que no quiere que tú encuentres como si fuera pues un trabajo. Así que tienes que estar quedándote pues en oración. Vamos a seguir adelante. Mensajes de Los Ángeles Maya. La educación y los estudios beneficiarán a tu misión y tu crecimiento personal. Los Ángeles te ayudarán y te guiarán en el proceso. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo las personas que tienen un negocio abierto. Vamos a ver en esta semana cómo le va a estar yendo. Bueno, tenemos creo que mucho, mucho tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver qué seguimos entonces adelante. Personas que tienen un negocio abierto. Vamos a ver. Bueno, si tienes un negocio abierto habla de que vas a llegar a tener como muchos conflictos lamentablemente con clientes. La gente está muy loca. Te van a estar llegando personas lamentablemente que no tienen muy buena salud mental. Pero habla de que vas a brillar muchísimo. Te van a llegar más clientes. Personas del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis van a estar llegando a tu vida para dejarte mucha prosperidad. Y habla de que se te van a estar abriendo los caminos. Van a querer venir a tu negocio personas de muy lejos. Pero tú también habla de que tienes la posibilidad de viajar bastante. Es muy posible que tú te estés alejando de personas que te causen problemas o personas también te pudieran estar renegando de servicios que tuvieron contigo. Yo veo aparte pues de todo esto que pudieras llegar a conocer una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Esta persona llega a tu vida por un espíritu femenino que tú tienes que te cuida. Y esta persona te habla de todo lo que viene siendo la posibilidad de tener una asociación contigo. Nuevos amores te llegan del extranjero por medio de tu negocio. Habla de que te van a estar llegando a tu negocio. Ex amores y te van a estar como si fuera proponiendo una relación de nuevo. Pero viene un regalo muy grande para ti, Arias. De repente pues una competencia se retira. De repente pues una vecina, un vecino necio que los hay. Que hay personas pues que tienen de repente pues un negocio. Entonces el otro le pone otro en el frente. Todo eso se ve. Esa persona es como que se retira. Pero hay alguien que viene con muchos problemas a ti. Y por el simple hecho de tú oír a esa persona. Esa persona te puede estar comprando vamos a suponer pues toda la tienda. O te puede estar dejando pues un dinero extra por agradecimiento. Así que pues te viene una sorpresa bastante grande y agradable. Y esto puede ser con una persona que no puede más de tantos problemas. Otra cosa pues que yo veo aparte pues de todo esto. Es que vas a tener conflictos lamentablemente. Pero viene una gran prosperidad. Si veo que lamentablemente la gente va a estar desacreditándote mucho por envidia. Y pudiera estar hablando cosas negativas de ti. Se abren todos tus caminos. Habla de que lamentablemente te traicionan. Tienes que estar limpiándote. Tienes que estar dejándole atrás a personas negativas. Y habla de que vas a quedarte con el triunfo en tu negocio. Vamos a seguir adelante. Mensaje de los ángeles. Shanti soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad. Y te aviso que te espero un camino más fácil. Ahora por último vamos a estar viendo a las personas que tuvieron que estar cerrando su negocio por la pandemia. Por cualquier problema porque quebraron o lo que sea. Vamos a ver. Siento Arias que si tú perdiste un empleado. Una empleada que de repente pues esa persona se te volteó o algo así. Lamentablemente pues. Digo lamentablemente pues para esa persona. Porque no va a encontrar de dónde poner la cara. Es como que vuelve a pedirte trabajo. Ok. Esto te puede estar pasando mucho también con clientes conflictivos. Que de repente pues te hicieron la vida imposible. Y se van a estar dando cuenta. Pues que tus servicios o tu negocio. Pues no. Nadie más le funcionó como tu negocio o como tú. Y pues te van a estar volviendo a tocar la puerta. Pero pues tú sabrás. Yo pienso que la gente no cambia. Así que pues bueno. Mira si tú tuviste que cerrar pues tu negocio. Habla de que vas a tener que estar batallando con brujerías. Porque te van a estar trabajando por el área del amor. Pero habla de un regalo de los ángeles. Que va a ser un triunfo. O tienes que tener cuidado con personas que se burlen de tus sueños. Hay un dinero que tú vas a recibir. Y ese dinero que tú vas a recibir es un regalo angelical. Esto puede ser por un préstamo. Esto puede ser por alguien que quiera estar invirtiendo pues contigo. Yo no veo que tú abres tu negocio directamente. Yo veo que tú puedes estar vendiendo tu negocio. Y te va a ir muy bien. Habla de que vas a estar pues como si fuera teniendo como un triunfo de caminos que se abren. Pero hay tres personas lamentablemente que están en contra tuya. ¿Ok? Cuídate mucho con la mala actitud. Eso te va a estar bloqueando pues mucho la economía. Habla de que puedes tener relaciones con personas que tengan que ver con la ley. Y va a haber una discusión con una mujer. Y vas a estar con muchos conflictos. Tienes demasiadas habladurías encima. Lo cual te mantiene completamente estancada o estancado. Habla de que tienes que perseguir una oferta que vas a conseguir. Y hay algo que tienes que agarrar. Si no lo agarras vas a estar vendiendo la oportunidad de tu vida de progresar. Habla de que intentas abrirte caminos. Pero lamentablemente todas las envidias y las negatividades te tienen muy cortada o cortado. Incluso veo brujerías para ti. Y si no te las quitas pues es como que se van aumentando. Porque es como que te trabajan semanal. Vamos a ver Careza. Estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Bueno Aries. Pues entonces esta fue tu lectura con las generalidades. Vamos a seguir ahora con la moneda. Tú vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Vamos entonces a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Vamos a ver cómo ponemos esto por aquí. Porque pues por aquí hay algo que no deja que esto cierre. Bueno Aries, color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Números de la suerte van a estar siendo el 93, el 39, el 99, el 52, el 25, el 02, el 20, el 42, el 24, 42, 62, 26, 24, 42. El signo más compatible va a estar siendo el 90, el 35, 53, 10, 01. Bueno Aries, esta es su lectura, pero como yo soy una mujer de palabra, pues ustedes siempre tienen una hora. Entonces vamos a estar pues siguiendo, vamos a ver, vamos a agarrar la velita de San Miguel, a ver si no me quemo. Vamos a ver por favor mi querido San Miguel, yo te pido tu velita para que tú me ayudes a descubrir y a ver pues el futuro de Aries a través de la vela, de la llama de tu vela. Bueno Aries, lo primero que yo estoy viendo para ti es definitivamente que sí, las personas van a estar pues media desquiciadas, buscando la manera de entrar en tu vida de nuevo. Te van a estar llegando pues personas o de las personas que están pues en tu vida que van a estar haciendo cosas que no tienen lógica, ¿ok? Otra cosa pues que veo es que tienes que tener bastante cuidado con todo lo que viene siendo alergias. Pudieras estar yendo al médico, eso pues pudiera estar siendo por alguna alergia o por alguna infección. Veo que pudieras estar ideando un negocio nuevo que te va a ir pues muy bien. Habla pues de nuevo de todo lo que viene siendo de los viajes. Pudieras estar viajando por avión o por carretera y habla de que esto va a traer una vida nueva a ti. Habla de que dejas atrás caminos cerrados y dejas atrás pues muchos bloqueos que tenías en tu pasado. Te veo mucha suerte con una persona que tiene la letra A de Ana. Veo también que vas a llegar a conocer una persona de tu propio signo de Aries. Veo que esta persona te puede estar cambiando la vida. Aparte pues de todo esto habla de que también tú vas a marcar la vida de una persona que tiene tu signo. Otra cosa pues que veo pues para ti es que pudieras estar teniendo problemas de deshidratación. Tienes que estarte hidratando bastante. Y pudieras estar teniendo situaciones en las cuales pues el médico te diga que tienes que estar bebiendo más agua o lo que sea. Te sale mucho la posibilidad de que pudieras estar empezando pues a tomar un medicamento nuevo. Y ese medicamento nuevo tiene que ver para controlar tu diabetes, tu azúcar, tu hierro o algo como por el estilo. Veo aparte pues de todo esto que una persona se acuesta pues durmiendo como contigo en su mente, en sus pensamientos. Y se imagina que tú estás con él o con ella. Otra cosa que veo es un hecho curioso con un elefante. Pudieras estar también teniendo hechos curiosos con Siri, Ganesha para que te traiga pues mucha prosperidad y abundancia. Veo que vas a estar comprando joyas o se te pueden estar perdiendo o puedes estar modificando tus joyas. Ok, recuérdate pues que venden pinzitas con las cuales o sea pudieras estar colgándote pues piedritas o algo como por el estilo. También si eres mujer, bueno que no seas mujer porque estas lecturas son generales. Pero pudieras estar iniciando un trabajo con todo lo que viene siendo algo de joyas. De vender pues bisutería, ok. Ari es otra cosita pues que estoy viendo pues para ti es que te vas a tener que pelear tu tranquilidad en tu hogar. Porque lamentablemente personas van a estar queriendo destruir esa tranquilidad y eso que tú has construido, perdón, por tanto tiempo. Así que pues prácticamente vas a estar teniendo que ser bastante fuerte para evitar que traspasen tu tranquilidad. Bueno Ari es pues hasta aquí tu lectura. Te amo, te quiero, te adoro. Recuérdate que junto con esta lectura tienes lecturas para el amor y para el dinero. Y no olvides buscar tu lectura para el mes de agosto. Muchas bendiciones. Bye bye. Bye. Bye.